¿Nunca te has bañado en bolas? No, soy muy insegura. Lo haremos ahora mismo. Ben, creo que tienes una bellota pegada en los pelos. ¡Venga ya! He dicho en bolas, guapo, no en bolitas. Debimos haber ido directos a Nueva York. Tengo trabajo. ¡Venga ya! Es tu padre, ¿vale? Tú podrás... Vive ahí debajo. Hola, papá. Meteos, mariquitas. Yo no he traído bañador. Problema resuelto. ¿Qué haces? ¿Es la mujer? Sí. ¡Escoteos! ¡Escoteos! ¡Ay, joder! ¿Qué pasa, chavales? Si ese pavo viniera buscando pelea, ¿tú qué harías? Es un marine. Te encajaría la paliza como un buen americano. ¿Con quién te pelearías tú? Fijo con tu padre. Mira, mi padre parece un teleñeco humano y estoy del todo seguro de que podría con el tuyo. ¿Tú quién crees que ganarías? Es más grande que tú y estaría sobrio, lo cual es un gran plus. ¿Sabes en cuántas peleas me he metido? No lo sé. Seis. Siete. Si cuentas la bronca en el concesionario de coches. Mi hijo ha perdido toda la fe. Benjamin. Se aproxima una tormenta en Maple Street. Vengo a acabar con el debate que tienen los chavales. ¿Qué debate? No nos importa quién gane. Creo que sí. Tienes cinco segundos para darme cinco, cuatro, tres, dos y la gacela huye. ¡Papá! ¿No estabas en Nueva York? Hice caer a mi padre desde un tejado. ¿Estamos en la cárcel? Y luego nos detuvieron y... Con la llamada que te dejaron hacerme llamaste a mí. Y he perdido el trabajo. Le hemos jodido la vida a Mogollón. Tenemos que arreglarlo. ¡He conseguido una reunión en ISG! ¿Tú tienes tu curro? ¿Qué haces? Solo voy a ayudarte. ¿Qué? No. Esta es nuestra sala de reunión de realidad virtual. ¡Oh, brother! ¡Soy un canguro! Papá, no es real. ¡Agachaos todos! ¡Hay un pelícano! La gente dice que soy inestable y que me vengo abajo. ¡Vengo! ¡Sí, here's a better death! ¡Sí, here's a better death!